Todo empezó porque queríamos cambiar el suelo de la casa, el piso, y es que aquí en casa tenemos tres suelos distintos, tres tipos de suelos con diferentes colores, y predominaba uno que era muy feo, era negro, ahora lo veréis porque la cocina todavía tiene ese suelo, ese piso. Pero nosotros decidimos darle un aire nuevo a la casa, la compramos hace dos años y queríamos darle un aire nuevo, todavía hay cosas que hacer, comprar algunos muebles, decorar, pintar, tenemos que pintar, pero lo primero que queríamos hacer para darle otro aire a la casa, otro aspecto, otro look, era cambiar el suelo. Así que pusimos el parquet. Bueno, pues, dicho esto, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una especie de vídeo road movie, pero en lugar de hacerlo en coche lo haremos caminando, paseando. Os voy a enseñar los tres tipos de suelo que tenemos en la casa. El primero, ya lo habéis visto, ¿vale?, es el suelo que tenemos ahora mismo en el comedor. Y ahora os enseñaré el suelo de la cocina, ¿vale?, que es el que tenía todo el pasillo. El suelo del comedor aún, bueno, mira, no nos parecía tan mal, lo vimos y dijimos, bueno, tira que va, ¿vale?, lo dejamos, en fin, no nos molesta mucho. Pero claro, este suelo, mirad, el de la cocina, que es el que tenía toda la casa, es más feo que picio, es muy feo. Mola porque es bastante guarrete en el sentido de que cuando hay mucha porquería en realidad no se ve, ¿vale?, no es, no llama la atención de la suciedad, pero es más feo que la leche, ¿no? El del comedor, bueno, tira que va, no nos parecía mal, pero lo hemos cambiado, porque ahora lo hemos puesto también en el pasillo, ¿veis?, el pasillo tiene parqué. Y este es el tercer suelo, ¿vale?, el del aseo, que también, oye, el suelo del aseo pues tira que va también, ¿no?, tampoco, bueno, es gris. La idea es en el futuro también cambiarlo, pero poner un suelo especial, un tipo de parquet que se adapte a las necesidades del baño, porque en el baño siempre cae agua y la cocina igual. La idea es en el futuro poner un parquet especial, similar al que tenemos, y que toda la casa tenga el mismo piso, ¿no?, el mismo suelo. Bueno, la verdad es que ha sido una semana muy ajetreada, hemos tenido mucho trabajo. Todo el pasillo, os lo enseño, todo el pasillo estaba empantanado, teníamos la casa empantanada, con listones de madera, herramientas, todo lleno de serrín también, del polvo que suelta la... pues cuando cortas el serrín, suelta un polvillo, ¿no?, y estaba todo lleno, ¿no?, todo empantanado, todo hecho un lío, hecho un lío. Mira, os enseño la habitación de los niños, bueno, el mismo suelo. Y luego, en esta habitación que tengo aquí, ¿vale?, esta habitación es donde estuvieron cortando, ahora está vacía, antes había camas, ¿no?, y estaba empantanada, estaba empantanada, toda llena de cosas. Ahí tenían una máquina, una máquina que lleva una rueda que corta la madera, es súper grande y todo lleno de serrín. El trabajo que han hecho en sí, bueno, pues estoy contento. Pero, ¿sabes lo que pasa?, que me han dejado un montón de agujeros en la pared. Daban con el parquet en la pared y hacían, han hecho agujeros, pero toda la casa, ¿eh? Así que, ¿qué queréis que os diga? La gente que nos ha puesto el parquet, la empresa, son un poco chapuzas, son un poco chapuceros. Os voy a enseñar los agujeros para que los veáis. Mirad, hay un montón, ¿eh? ¿Lo veis? Ahí, el agujerito. Sí, 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 eso le pegan con el parquet, ¿vale?, como es fino, tiene canto, y te dejan ahí ese agujerito. Claro, si solo fuera uno, pues me daría igual, me daría igual, pero es que hay muchos, hay muchos, hay más de seis. Mira, aquí, a ver, aquí, otra vez, aquí hay tres, el uno al lado del otro. Manchitas, se me ha manchado la pared también, un montón. Unos chapuzas, unos chapuzas. No se los aconsejaría ni a mi peor enemigo, fíjate lo que te digo. Pero hay más, hay más de estos, ¿eh? Lo que pasa es que algunas habitaciones están oscuras y no lo vais a ver, pero hay más. Mirad, a ver. Vamos por aquí, que aquí también había uno, bueno. No hay más gordos, ¿eh? Mira, otro más. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis? Claro, yo ya le he dicho a María, llama a esos chapuzas, a esos chapuceros y les dices que vengan y arreglen la pared. Es que deberían arreglarla y deberían pintarla, porque son unos chapuzas. Pero bueno, lo de pintar aún me da igual, pero al menos la pared, esos agujeros, que los tapen, que los tapen. Os voy a enseñar otro agujero más que han hecho en el comedor. Mirad, ¿eh? Porque no son pequeños agujeritos, no, no. Fijaos, mira. Mira qué fostionaco, ¿eh? Ahí, espera. ¿Lo ves? Mira qué fostionaco la han pegado ahí a la pared. Esto no es normal, no es normal. Son unos chapuzas, unos chapuceros. Total, total, que estoy contento con la obra, estoy contento con el suelo, estoy contento con el suelo, como el resultado final, ¿eh? Pero si tengo que ponerle un pero a todo lo que ha pasado, a todo lo que han hecho, ¿vale?, a todo lo que es cambiar el piso, si tengo que ponerle un pero, son esos agujeros que habéis visto en la pared, ¿eh? Menudos agujeracos que han eso, es gente que no sabe trabajar, que no trabaja bien, que no trabaja con cuidado, que no se esmera. Son unos chapuzas, unos chapuceros. Este es el pero, ¿no?, si tengo que poner algún pero a todo esto, pues es ese. Lo bueno del parqué también es que, bueno, es más rápido que cambiar el piso con cemento, poner azulejo, es mucho más rápido y es mucho más limpio. Pero, claro, el pero, si tengo que poner algún pero, es que a esta gente ya no los pienso, no los pienso llamar para hacer nada de nada. Aquí, con ese trabajo, hemos terminado. Además, teníamos en mente, tenemos en mente, de hecho, cambiar las ventanas de la casa. Pero a estos tíos no los vamos a llamar. Tenemos en mente cambiar las puertas, también. Tenemos en mente cambiar las puertas, porque las puertas son viejas. Y esta gente que ha trabajado aquí son carpinteros, pero por muy bonitas que hagan las puertas, por muy baratas que las hagan, no los voy a llamar, porque son unos chapuzas, son unos chapuzas. Así que, pues nada, llamaremos a otras personas porque, como digo, lo que sí queremos, tenemos en mente es cambiar las puertas, no vamos a tardar mucho, probablemente el año que viene cambiemos las puertas. Esto está decidido, es lo que tenemos en mente y es lo que vamos a hacer. Bueno, pues, ¿qué? ¿Os ha gustado el vocabulario que hemos trabajado? Vamos a hacer un breve y rápido repaso. Hablaba de piso como suelo. El suelo es piso, y piso también es esto, donde yo vivo. El habitáculo, los distintos habitáculos que dividen las casas son pisos, también. He utilizado la expresión darle otro aire. Darle otro aire a una casa, por ejemplo, es darle otro aspecto. Cuando queremos cambiar la imagen de algo, pues decimos eso, darle, hay que darle otro aire. Cuando cambiamos cosas, queremos darle otro aire. He empleado también la expresión tira que va, decía el suelo, bueno, tira que va. Es una expresión muy nativa, muy nativa. Recomiendo que la empecéis a usar porque vais a impresionar al que la escuches y es nativo, ¿no? Aquí en España se utiliza, es común. Algo tira que va cuando, bueno, es aceptable. Es aceptable, pero nada más. No es algo excelente, no es un gran trabajo, no es un gran aspecto, no es sobresaliente, nada. Algo tira que va cuando sencillamente lo aceptamos. No es lo mejor, pero lo dejamos pasar, ¿de acuerdo? Vale. Y utilizamos la expresión tira que va. Yo tenía la casa empantanada. Tener la casa empantanada quiere decir que tienes un montón de enredos, un montón de cosas, todo está hecho un lío, todo está lleno de objetos, de cosas, de herramientas. Y entonces decimos que está empantanado. Es común que las habitaciones, yo cuando era adolescente tenía mi habitación también empantanada, hecha un lío. Un coloquialismo que hemos visto es chapuzas o chapucero. Alguien es un chapuzas o es un chapucero cuando trabaja mal, no termina de hacer el trabajo correctamente. Si no trabajas bien, eres un chapuzas, eres un chapucero. Una chapuza también es algo mal hecho. Podríamos hablar de una chapuza como un trabajo mal realizado. Es común usarlo cuando hablamos de personas que trabajan en las casas, en la obra, ¿no? Electricistas, fontaneros, carpinteros, obreros, albañiles. Si no hacen bien su trabajo son chapuzas, son chapuceros. Y de ahí la expresión ponerle un pero a algo. Ponerle un pero a algo es tener una queja sobre algo. A veces, si todo ha ido bien, podemos decir, bueno, por ponerle un pero, ¿vale? Es decir, todo ha ido bien exceptuando esto. Es una expresión que significa eso. Cuando todo está bien, pero hay algo que no ha terminado de gustarte, pues dices, por ponerle un pero, con la preposición por delante, por ponerle un pero. Tal cual. Y acabamos con tener en mente algo. Tenemos en mente una idea, un proyecto, y es que está aquí, es que lo tenemos presente, es que estamos pensando sobre eso. Y de ahí, de ahí, decimos tener en mente. Yo tengo en mente cambiar las puertas de casa, es decir, está presente en mi cabeza. Es un pensamiento recurrente y es un proyecto que quiero hacer, ¿vale? Bueno, un montón de expresiones, un montón de expresiones y algunos coloquialismos siempre son útiles, este tipo de palabras y de expresiones. Quiero daros las gracias por lo que participáis, por todo el cariño, por todos los comentarios. Flipo, la verdad es que flipo. Me subís la moral, tengo más ganas de trabajar, de seguir haciendo vídeos, sois maravillosos, ¿eh? En fin, voy a dar algunos nombres, pero algunos se me va a olvidar. Pero si digo, por ejemplo, Nur, o Sandra, Dorota, Ahmed, Aicha, Matthew, Tim, en fin, hay un montón de gente que siempre dejáis comentarios. El profesor de Nilsson, cómo no, profesor de Nilsson, un abrazo para ti, hombre, un abrazo y un beso muy grande para ti, para todos los brasileños que siguen el canal. En fin, me dejo más personas, ¿no? Ahora me viene a la mente Oriana también, que es una chica que deja siempre un montón de comentarios, ¿no? Bueno, pues, sois fantásticos y os quiero un montón. La vida puede ser maravillosa, espero que tengáis una semana estupenda. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, muchos besos, abrazos y nos vemos.